¡Seguro conoces este vegetal, que dejará tus huesos fuertes como un roble! Tiene una piel color verde similar a la de la sandía y en su interior una pulpa blanca y muy jugosa. El pepino es un vegetal que pertenece a la familia del melón, el calabacín, la calabaza y la sandía. Es de forma alargada, cilíndrica y mide entre 15 y 20 centímetros. Habitualmente, utilizamos el pepino para las ensaladas sin saber que podemos darle otros usos específicos en lo que a salud se refiere. Te invitamos a conocer un poco más sobre las bondades del pepino. Hidrata. El pepino se compone en un 96% de agua, de modo que comer pepino te asegura una buena hidratación. Alivia los efectos del calor. El consumo de pepino alivia la acidez estomacal y si lo aplicas directamente sobre la piel te ayudará a sobrellevar el ardor provocado por las quemaduras de sol. Elimina toxinas. El agua del pepino barre con las toxinas del cuerpo y las expulsa fuera del sistema. El consumo regular de pepino es ideal para disolver los cálculos renales. Fuente de vitaminas. El pepino contiene altas dosis de vitamina A, B y C. Todas ellas contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico, brindan energía y vitalidad. Aumenta su potencial combinándolo con jugo de zanahoria y espinacas. Aporta minerales a la piel. Contiene magnesio, silicio y potasio. Y es por eso que se lo utiliza en productos de belleza y en tratamientos de rejuvenecimiento de la piel. Ayuda a bajar de peso. Es ideal para preparar ensaladas y sopas ya que no contiene grasas y muy pocas calorías. Es ideal para un aperitivo. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like a este video y suscríbete a nuestro canal.